El Albacete Balompié prepara con intensidad del choque ante Granada del próximo viernes. Partido complicado ante un equipo que acaba de cambiar de entrenador y que buscará una nueva victoria en casa. Partido complicado, es que en segunda todos los partidos son complicados. Vamos a jugar contra un gran equipo que es Granada. Nosotros vamos a ir como siempre, preparamos todos los partidos, vamos a ir a jugar e intentar sacar puntos porque necesitamos sacar puntos. Kietey se ha convertido en un jugador muy querido por la afición, también por el míster, siendo uno de los fijos en el once inicial acompañado por Boyomo. Entrenando fuerte para poder aportar, para ayudar al equipo. Estoy siempre metido para dar mi mejor versión y para poder ayudar al equipo siempre a cumplir el objetivo. El defensa sorprendentemente no se encuentra en la lista de Camerún para jugar el Mundial de Qatar. Sorprendido no, porque yo llevo ya mucho tiempo que no me convocan. Si me convocan será bien, pero yo no me ha sorprendido. El más importante para mí es Albacete. Si me llama la selección será un plus y estaré orgulloso, contento de ayudar a mi país. Estoy trabajando cada día, voy a seguir aquí en Albacete jugando para que un día me vuelvan a llamar. En cuanto a su futuro en el Albacete Balompié. Yo no puedo decir que me gustaría estar aquí mucho tiempo porque eso es el fútbol. El fútbol un día estás aquí, el otro día estás por otro lado. Yo sigo jugando, hoy estoy aquí en Albacete, es mi club y veremos lo que pasa.